La tierra linda es nuestro amigo Capuchito Como olvidarme de mis amigos De la tierra linda de Santa Rosa de Olaya ¡Sanvíbala! Tengo una pena, penita Oye, Santiago Te lo tomaste mi corazón Estoy llorando por tu amor Tengo una pena, penita Oye, Santiago Te lo tomaste mi corazón Estoy llorando por tu amor Dame tu retorno Para allá, llamarme Oye, Santiago Para no olvidarte Dame tu retorno Para allá, llamarme Oye, Santiago Para no olvidarte Llora, llora, chico Por el mi cariñito Llora, llora, chico Para no olvidarte Llora, llora, chico Por el mi cariñito Llora, llora, chico Para no olvidarte Ya no llora ¿Cómo olvidarme de mis amigos De... Sañuelca Y a la culpa Viste alegre Lucha, lucha Lucha, lucha ¿Cómo olvidarme de mis amigos? De la tierra linda de Santa Rosa de Olaya Tengo una pena, penita Tengo una pena, penita Oye, Santiago La vaina Calora, remoto En mi corazón Estoy llorando Por tu amor Dame tu retorno Para allá, llamarme Oye, Santiago Para no olvidarte Dame tu reto Para ya llegarme Ole Santiago Para no olvidarte Llora llora chico Por mi cariñito Llora llora chico Para no olvidarte Llora llora chico Por mi cariñito Llora llora chico Para no olvidarte Llora llora chico ¿Cómo olvidarme de mis amigos de Sañuelca Y a la culpa Viste alegre Lucha, lucha La tierra linda de Cacre Y Noruey Ay, ay, ay Corre, fre, fre Regis Mancarilla, esposa Están bailando con sus hijos En Santiago de Chocobo Perú Ya nos vamos, ya nos vamos Que lindo suena ese bondito Gracias Hasta Guantanjana Nos vemos Bailando Bailando Carabeles Hoy en lucha Que Dios te bendiga Gracias Gracias Así, Alberto Guamaní El Fosco Vamos Vamos Lady Palomino La querqueñita Bonita Esa zapateadita Alberto Guamaní Valencia Por Quilcanto Perú Guatacama Ya nos vamos Gracias Dios Las producciones